Muchas gracias a los miembros del canal por el constante apoyo, si no fuera por ustedes sería imposible seguir con este proyecto Si ustedes también quieren apoyarnos a seguir con el proyecto de Uniscreate y conseguir más sets y más cosas para modificar y crear Por favor, únanselos a los miembros del canal, eso significa muchísimo Ahora sí, pasamos con el video Hola, ¿qué tal maestros constructores? Yo soy Al, y el día de hoy vamos a hacerle una revisión al set de Lego Castle 2013 El Castillo del Rey León, o bueno, en este caso es, creo que Castle Fortress, una vaina así Es un castillo bastante cool y obviamente con un castillo así me da muchas ganas de hacer una historia Así que evidentemente lo vamos a meter en el lore Y de hecho va a ser una de las primeras fortalezas en caer en manos de los villanos Antes de todo el tema de la gran batalla Así que vamos a ir construyendo un poco más de lore Y en este caso pues también son de los leones, pero son como que los leones azules con blanco Entonces vamos a hacer como que facciones De hecho tenemos otro par de castillos y cuando estén viendo eso se van a dar cuenta que va a haber Leones amarillo con rojo, leones azules con blanco Y va a haber leones este rojo con blanco que van a ser los cruzados Y así vamos a ir avanzando con la historia de esta belleza de castillo que tenemos La selección de minifiguras que luego escogió no es para nada mala De hecho muy buena cantidad de minifiguras Obviamente tú dirás es muy poca para la cantidad de cosas que ofrece el castillo Sin embargo pues este se complementa con más sets de toda la colección Donde más o menos tendrías un ejército y algo divertido Un niño se va a matar de la risa jugando con la catapulta Y va a poder hacer escenas o batallas muy épicas porque el castillo así lo permite No es exactamente enorme pero si tiene un diámetro grande dentro donde puedes jugar Desde este ángulo pueden apreciar un poco más de lo que me refiero Literalmente tiene mucho espacio por dentro Y los espacios son grandes por lo tanto entra un raptor en una de las torres Aquí también, ahí O sea que está pensado muy muy para que alguien vaya y juegue como le plazca en este hermoso castillo Esta colección de 2013 tenía una de las mejores elecciones de minifiguras a mi parecer personal Sobre todo porque tenían muy en cuenta lo que un niño quería Y de hecho ponte tú y decías ya que hay un caballo Entonces en un set complementario te venía el caballo rojo Así que ambos equipos tenían sus cosas buenas y geniales Era muy divertido coleccionar todos estos y ver como tu ejército iba creciendo de a pocos Pero ahora nos vamos a centrar en hablar un poco más de estas minifiguras Del lado de los villanos tenemos a los caballeros dragón Estos pues en este set solo se incluye un caballero dragón que está súper genial Y los otros son un par de minions, no los considero como tal geniales Pero están bastante cool La armadura de ambos es diferente En este caso vemos que no tiene la rodillera Y que su correa es de color marrón en vez de ser de color gris Eso es bastante curioso, cada uno tiene su propio casco Eso también se agradece Y la verdad que el diseño de ambos hace de notar que no son Están del mismo ejército pero no son la misma minifigura En el caso de esta tenemos una cara sonriente que está un poco dañada Y una cara preocupada con un diente marcado Y eso me da risa porque es algo que se repite bastante en las minifiguras de esta colección Por ejemplo acá mismo también Tiene ese diente como que muy marcado Y la parte de acá está todo muy serio Pero en general tienen un rostro maquiavélico, malvado No lo sé, se nota que son los villanos Ahora, la joya es este caballero dragón Que incluye su escudo, su espada y una armadura reluciente En la parte de la cara pues tenemos el rostro de un ser bastante, bastante enojado Muy brusco Me hubiera encantado que viniera con un pelo pero no era el caso La armadura es fenomenal A mí me encanta, es una de las mejores que he visto Como pueden ver la ropa que tiene es bastante similar a esta de aquí Por no decir que es exactamente la misma Y pues la armadura es lo que le da ese plus que la hacen tan genial La armadura está preciosa, tiene un muy buen print Y la verdad que la minifigura esta del caballero dragón es muy, muy cotizada Y bastante querida Aparece en dos sets más, si mal no me equivoco En el paquete de minifiguras y en el set de la torre del castillo Pero está muy bien lograda Del lado de los buenos tenemos a los caballero león O bueno, caballero corona, crown, no sé cómo denominarlos Ahora, seamos sinceros, los básicos son bastante cool Pero nada del otro mundo Este es un ballestero Tiene un solo rostro que es este que está como que medio raro No sé si está borracho o algo por el estilo Pero me va a dar risa Y en la parte de acá tenemos un caballero que sí estaba cool Tenía su casco, sus flechas y su arco Bastante genial No hay otro rostro, es solo uno Así que pues un poquito más simples que los villanos Pero también están bien Ahora, el rey es una figura que a mí me encanta Tiene un diseño espectacular Me gusta mucho la ropa que le han puesto Bastante lujoso, por decirlo así Y en la parte de la capa está bastante bien lograda En el sentido que pues es una capa del color correspondiente Un poco de print, lo cual daba a entender que sí le importaba En ese entonces dejar buena impresión en las figuras Y su rostro es un rostro bien sabio No tiene Ultimate Face Pero el casco, o bueno, la corona Es de un dorado raro No estoy seguro si es cromado O sea, creo que sí Pero es un cromado que no me convence del todo No me gusta Se ve un poco más opaco Y tiene una espada dorada Que le sienta bastante bien a esta minifigura del rey La joya del castillo Y una de las cosas más cotizadas de los fans de Lego Castle Es este guerrero O bueno, caballero Con su caballo y armadura De caballo dorada Más toda la armadura de aquí Que está bastante cool El caballo es precioso La pieza la tengo ahí Pero viene con una pieza Que pues puedes quitarle Al caballo la armadura de la cabeza La armadura del cuerpo Y te queda un caballo así blanquito Todo hermoso Pero la verdad Y siendo muy sinceros El caballo blanco no es lo que llama la atención Lo que llama la atención Es básicamente De evolucionarlo a caballo Con la armadura Mon Que está bastante, bastante bien No viene con una púa No sé por qué Yo le voy a conseguir una para ponerlo Pero bueno ¿Qué más da? El caballero es glorioso Primero la armadura de León Se ve muy bien Está preciosa Y al darme cuenta de esto No tiene nada de color azul Así que teóricamente Si tú quieres Quítale la armadura Y pónsela cualquiera La ropa del caballero Está bastante bien O sea, se nota que es una armadura Bien pulida Y sobre la armadura Tiene otra armadura Pero la armadura de León Resalta bastante bien El rostro este de aquí Es un rostro común De hecho apareció hace poco En una buff Así que no hay problema Para conseguirlo El casco plateado Si es otro tema Y la máscara Está bastante cool Pero este caballero Tiene una espada curva Que detesto realmente Porque al caballero dragón Le dan tremenda espada Genial Pero bueno Es para una idea Más o menos decir Que esta espada Es de los buenos Y esta es de los malos Siempre va a ser así Y es algo que van a notar En muchos sets de Lego Hablar del castillo en sí Es glorioso El castillo es una construcción Magnífica Simple pero eficaz Cualquier niño Se va a disfrutar Jugando con esto Horas de horas Porque te permite Jugar bien A lo que vendría a ser Una invasión de castillo O el asedio de un castillo ¿Por qué? Porque está diseñado para eso La catapulta de los malos Es un objeto Bastante curioso Acá incluye Un escudo de los dragones Que eso siempre viene fenomenal La cara de un dragón Un sticker bastante genial Y dos banderitas De color rojo Y negro Ahora Tiene un mecanismo Bastante simple Las ruedas también Funcionan genial Y si lo apretas De la cabeza O sea lo haces así Dispara Entonces te incluyen Estas piedritas De acá Bueno no son piedras Son como pedazos de madera A la que le puedes poner En la parte de acá Y jugar a darle Al castillo Como dije La jugabilidad de este set Sería increíble Porque pondrías acá Tu tropa Agarrarías las piedras Que te vienen tres Así que podrías incluso Ponerte un reto De que si no le das En los tres Ya se acabó Y disparas así Claro que la precisión De esto Depende mucho De cómo lo hagas Y mayormente Vas a fallar Pero me da mucha risa Porque podría seguir Intentando Intentando Hasta que le des En algún momento Lo curioso Es que pues Es algo bastante divertido Es un muy buen Play fixture Y no puedo creerlo Le di Este será conocido Como el día En que no la manqué Y le metió un jet A este bicho Pero como pueden ver Este carrito Es la gloria O sea de verdad Fenomenal para poder jugar Obviamente No nos podemos ir Sin hablar del castillo Que Dios mío Que maravilla Primero hay que tener En cuenta algo El castillo Está conformado Por seis segmentos Cada uno de ellos Representa un área Del castillo En este caso Tenemos lo que vendrían A ser los muros Que son dos muros Esquinados Uno enfocado a la izquierda Y el otro a la derecha Y aunque si es cierto Que van del mismo lado La realidad es que Al voltearlo Pues van cerrando Lo que vendría a ser el castillo Sin embargo Puedes jugar a colocar Esto así E ir ampliando tu castillo Como te plazca Realmente En la parte de acá Tenemos una torre Y la otra torre Ambas tienen O sea Están hechas del mismo lado ¿Para qué? Para que cuando lo construyas Se haga espejo Sin embargo Modificar esto Es bastante simple Y lo único que tienes que hacer Es ir girando Algunas que otras piezas Para que tu castillo Sea un poco diferente Pero cada torre Tiene sus propias cosas Acá hay una ballesta Y acá hay una catapulta En la parte de acá Está la torre De la espalda O la torre alta Y finalmente El portón Del castillo O el frontis Por donde pues Hay la parte de la entrada Y la invasión al castillo Para hablar del castillo Y su jugabilidad Lo primero es la puerta aquí Para bajarla Pues simplemente empujas así Un poco de gravedad Y la puerta cae Por su propio peso En la parte de aquí Tenemos lo que tendría que ser La manija Para poder levantar esto Vas girando 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 Y la puerta va a subir Por su propio Por las propias cuerditas Que tiene Hay gente que lo ha cambiado Por cadenas Y es algo bastante fácil de hacer Simplemente tendrías que Ir a tu manual Desarmar la parte de arriba Y construir todo Pero cambiar esto por cadenas Que se puede Ahora es bastante simple Y bastante divertido Me recuerda a la puerta De Shrek En la parte de acá arriba Hay otra manija Y este en específico Es para la puerta principal O el portón Este es bastante simple Y mientras vas girando Esto va subiendo Luego si tu lo sueltas Sin poner el seguro Voila Cae como una especie de trampa Aquí pueden ver un poco más De como funciona El mismo mecanismo Giras 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 Y en el punto en que tu quieras Ya sea bloquearla O simplemente para evitar Como que alguien pueda manipular La puerta Pones esto Es un seguro Hecho de Technic Y ahí aguanta Entonces ya la puerta Se queda alzada Y no se va a caer Tu quitas el seguro Y cae la puerta Las áreas del pasillo Son amplias Bastante grandes Y pues entran Una minifigura Sin ningún tipo de problema De hecho te da Bastante espacio Para poder jugar Y hacer tonterías acá O sea Literalmente el espacio Te permite incluso Que tu pongas una minifigura acá Y que pongas por ejemplo Una subiendo Es un área bastante divertida De poder usar Te permite ahí Rondar tus figuras De hecho acá puedes poner un montón He visto gente que lo rellena Entonces La jugabilidad no va a ser un problema Le han dado un muy buen espacio Para que puedas usarlo En el mismo segmento Acá tenemos Obviamente te das cuenta Que todas son las mismas puertas Y esta es rara ¿Por qué es rara? Porque aparentemente Por aquí llegarían los malos Y Tendrían el acceso A una puerta Esto es necesario mal Se supone que debe quedar así Pero bueno Yo lo que sé No lo diseñé yo Es gracioso Que haya salido mal Pero en teoría La puertita que está acá Debería sobresalir de aquí No de todo abajo Cae así Y por acá pasan E invaden Esto se supone que Era como que una puerta trampa Que ellos tenían noción La habrá hecho alguien Tendrían alguien que saboteara No lo sé Pero me daba mucha risa Que tuvieras esa opción Entonces Venías por acá Entrabas y ya valía madre todo Porque ellos venían A pelear a muerte Entonces era algo curioso Esto es muy común En varios castillos de Lego No es solo en este De hecho Desde los más antiguos Siempre ha habido Una entrada trasera O una entrada secreta Y este es un muy buen Ejemplo de eso Aquí pueden ver Un poco más Del área trasera De toda la parte de aquí Incluye un hacho Una lanza Una bajada De la escalera Y pues todo lo que había Mencionado antes De la puerta Y todo Es bastante genial Que hayan incluido Tantas cosas Porque hay mucho por ver En la parte de aquí Está la puerta Que les había mencionado Acá hay mucho espacio Room para hacer Una catacumba O lo que te dé la gana Aquí hay una mesa Que casi ni se nota Pero hay una mesita ahí Que es una mesa De mesa O sea está ahí Existe y pues punto En la parte de acá Están guardados Los proyectiles Para la catapulta Acá tenemos una catapulta Que funciona Con un sistema de fricción Por la parte de acá Tenemos la banderita Y como dije Aquí está la catapulta Ahora en teoría Tú sacas acá tus piecitas Que son las mismas piezas Que usa el arma de ellos Y pues bajamos acá La bandera Se ven las tropas Pones tu catapulta Pones acá tu tropa Y le dices como que fuego Y entonces le empuja La catapulta Y se va volando Es que estas cosas Para que funcionen Tienes que tener mucha suerte O mucha precisión ¿Ves? Esto no aciertas a la primera Pero claro Un niño que lleve mucho tiempo Jugando con esto En algún punto Se va a dar cuenta De cómo funciona el mecanismo Y lo hará bien Yo por ejemplo Ahora pues no tengo forma De ganarle Porque son invencibles Y yo soy manquísimo Ahí le di Todo esto es El bloque trasero Es decir La parte de atrás del castillo Como pueden ver Acá tenemos un muro principal Este está bastante bien logrado Y no tiene mucho más Que ser eso Un muro Un área de combate Un área para poder jugar Para la invasión Acá incluye una escalerita Que me da risa Porque pues te permite Subir a tus tropas Por acá Para que puedan ir Y atacar De hecho esta escalera Es movible La puedes sacar Y colocarlo en el otro muro Porque ambos muros Tienen este diseño Donde haces clic Y ya está Conectado Ahora Por la parte de aquí Hay una escalera Que sube todo esto Hasta el trono del rey Aquí el rey Lo puedes sentar Y de hecho Es un playfisher Interesante Pero no considero Que el sitio del rey Sea tan wow Me parece un trono X Yo lo mejoraría La verdad Es una de las pocas cositas Que le cambiaría el castillo Porque la verdad Que el trono No sé Me parece muy simple A su par Tienes acá una copa Y una botellita Eso siempre Es fenomenal En la parte de aquí Podemos ver más de la torre Y acá hay una entrada Una puerta Aunque se supone Que esta puerta Pues tiene una llave Y esto es para poder Ingresar al castillo Sin la puerta Sin la llave No puedes ingresar Por la puerta Entonces acá vendría Un ariete o algo Para romper la puerta Y tenemos acá Bastones de madera Para simular un poco Más de textura La escalera aquí arriba Permite el acceso Al trono del rey Tanto como la parte superior Donde está el cuarto del tesoro En la puerta superior Acá están las dos llaves Una debe ser La puerta abajo Y otra La del tesoro Acá por ejemplo Introduces la llave Giras un poquito Y abriste Lo que vendría a ser La puerta De el tesoro Vamos a sacarlo Aquí por ejemplo Está un poco de Joyas Gemas Y monedas Todas estas son De oro cromado Así que el ego Hizo un muy buen trabajo Al ponerte Un tesoro tan bonito Y se supone Que la razón Por la que el dragón Invade estas tierras Es justamente Porque quiere El tesoro del rey En la parte de arriba Del todo Está la almenara O bueno Esta es Se supone que Es para avisar Que hay problemas Es como que Oh no Nos están invadiendo Entonces prenden Una llamita acá Y como en el señor Los anillos dirían Se están prendiendo Y esto prende 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 Entonces se avisan Todos de que hay una invasión Y a través de eso vienen Y por último Pues tenemos La torre final Esta es La más simple ¿Por qué? Porque su arma Es una ballesta No está mal Acá hay una banderita En la parte de aquí Hay nada Así que ni siquiera Hay una catapulta Un barrilcito Y por último Las catacumbas O lo que vendría a ser La prisión Acá liberamos La prisión Sacamos El espacio Y metemos A todos los malos Que nos han venido A atacar E invadir Entonces sí Este rey toma prisioneros Y es la primera vez Que veo un castillo Una fortaleza Lo que sea Donde no hay un esqueleto ¿Por qué? Porque por alguna razón Que no entiendo Y no me voy a poner a pensar Lego siempre te pone Un esqueleto Un muerto En alguna de estas áreas ¿Por qué? Por diversión Por placer No tengo ni idea Pero en este caso No lo hizo Así que lo agradezco Y ahí tienes tu prisión La verdad que el castillo Está genial Como han visto Este es el set del castillo Es un set fenomenal A mí me encanta Y tiene mucha Mucha jugabilidad Cualquiera disfrutaría De poder hacer acá Su pequeña batalla Ahora Este castillo Se complementa Con esta parte aquí Que es un portón Que incluye también La parte de esta Que es una especie De catapulta Junto con una selección De cuatro minifiguras Dos para el bando De los dragones Y dos para el bando De los leones Así que realmente Con esta colección Si completabas todo Si mal no me equivoco Tendrías un total De como ocho figuras Por cada bando Sin contar Los del castillo Y este Porque en verdad Era una colección Bastante interesante Y obviamente Si aumentas la colección Pues tenías más ejércitos Y más cositas También venían Con unos packs De expansiones Que les voy a poner Por acá unas imágenes Donde podías aumentar Tus tropas Pero aún así Esto era de lo mejorcito Que luego te podía ofrecer No había nada Que argumentar en contra De esta línea Es fenomenal Es muy cool Ya le dedicaremos Su propio video a este Que lo tengo grabado De España Así que lo voy a subir pronto Pero sí La complementación De estos dos castillos Es muy rara de hacer Porque inclusive Hay otros trozos más De castillo Que se pueden unir Para hacer más grande El mismo Y bueno chicos Hasta aquí Habría sido el video de hoy Espero la verdad Que lo hayan disfrutado Ha sido un set increíble Si les ha gustado Ya saben Denle like Comenten Suscríbanse Todas esas cosas Que nos ayudan un montón A poder seguir creciendo Con ustedes Y pues ya saben Cuando lleguemos A los 100k De suscriptores Pienso hacerle El unboxing especial Al set de Smaug La desolación de Smaug Un set muy complicado De conseguir Que estamos juntando De hecho vamos a tratar De tener varios sets Del señor de los años O del hobbit Para hacerles un unboxing Cuando lleguemos A los 100k Sé que es un poco ambicioso Pero tengo fe en ustedes Porque me han ayudado Ya a llegar bien lejos Y bueno chicos En general El set es una gloria Si pueden conseguirlo Háganlo En Brickling Su precio siempre va Más de 200 dólares Y si hay algo Olvídense Pero creo que vale la pena La inversión Para tener esta belleza De mi parte Eso ha sido todo chicos Yo soy Alt Y me despido No se olviden De seguir creando Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Bye bye